Estamos realmente preocupados y queremos informarte sobre la situación de todo el país ante el fenómeno del Niño Global y Costero y por eso tenemos información en vivo, importantísima desde Piura. Nuestro compañero Julián Rivera nos informa sobre el reclamo de los ciudadanos en el Chilcal, quienes sufrieron lamentables consecuencias por el fenómeno del Niño y ciclón Yaku. Contigo Julián. Alicia, Fátima, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Y tal como lo comentas, en el mes de diciembre las fuertes lluvias azotaron por completo la región Piura y la urbanización El Chilcal, una urbanización con más de 40 años, como lo muestran las imágenes, se inundó por completo. Los vecinos sostenían y nosotros también fuimos testigos cómo el agua ingresó hasta su vivienda y a muchos de ellos el agua le llegaba hasta la rodilla. Hoy, nueve meses después, la autoridad no ha hecho nada con ellos. ¿Y qué es lo que piden? La rápida intervención porque se han pronosticado lluvias para fin de año. Y lo que dicen ellos, que esta obra a cargo del Ministerio de Vivienda no se ha visto realizada. Y lo peor que dicen ellos es que si llueve, ellos volverían a inundarse. Buenos días. Nueve meses han pasado desde que llovió aquí en el Chilcal. Efectivamente, ya son nueve meses de desidia de las autoridades, de incompetencia de nuestro gobierno regional, improvisado por el señor Luis Neira León, y que tuvo a bien el Ministerio de Vivienda intervenir en la cuenca, ya que no se hacía cargo ninguna autoridad local. Dentro de esa intervención de vivienda se ha logrado un contrato que se ha establecido con el consorcio LUAD por 2.265.000 soles aproximadamente, que incluye la construcción de la caseta para el grupo electrógeno, incluye la limpieza de la cuba, incluye la instalación de cuatro electrobombas. No hay nada. Ayer en la reunión que sostuvimos con el ingeniero Ríos Morales, nos ha dicho que eso sí se está contemplando, que está dentro del plazo, que tiene plazo hasta el 30 de noviembre, según la orden de la ministra Abastania Pérez de Cuellar y de la mismísima presidenta de la República. O sea, eso nos alivia en cierta forma porque hay un contrato establecido. Lo que nosotros estamos preocupados es que las salidas de agua naturales, que es el Dren Chilcal, el Dren Vallejo y el Dren Turquía-Japón, que es donde llega toda nuestra agua, no está tocado en ningún contrato. Entonces el compromiso del ingeniero Ríos ayer es establecer ese contrato. Pero ahí viene lo peligroso, que ese contrato nos lo viene ofreciendo desde ya 40 días atrás. Entonces, como le dije ayer en la reunión, ¿cuál es la garantía de su palabra frente a estos hechos? Ahora temprano he recibido una llamada de un funcionario de vivienda pidiéndonos que nos pongamos de acuerdo para ver si es que queremos que sigan viviendo, interviniendo o es que otra intendencia gubernamental lo haga. O sea, nosotros ayer en la reunión sostuvimos y ratificamos. Estamos conviviendo hasta el final. No creo que ahora ellos nos quieran abandonar. O sea, se pronostican lluvias para el fin de año y les dicen, vean ustedes a quién eligen para que les haga las obras. Definitivamente, estamos en la ruleta. O sea, yo tengo pruebas porque tengo mi celular donde me han enviado los WhatsApp, donde ellos dicen, señores, vean bien, pónganse de acuerdo. A estas alturas, señores, cuando estamos a puertas del fenómeno del niño que se pronostica muy fuerte, señores, pues hay que tener un poco más de criterio y humanidad. Señora, si vuelve a llover, usted me decía que nuevamente se ha venido. Por supuesto, señor. Agua de lluvia, agua de desagüe, lo cual nos perjudica económicamente. Nuestra salud se ve afectada. Hay pérdidas de vidas humanas en 40 años. O sea, me parece injusto que no seamos atendidos en nuestras necesidades, en nuestra desesperación, en nuestros nervios que estamos pidiendo ayuda. En este momento yo me dirijo con todo respeto a la presidenta Dina Boluarte, que ella debería estar aquí en situ, viendo, exigiendo que se nos cumpla lo que nos están ofreciendo, que nos sean palabras y que no perdamos todo lo que se supone otra vez perder. En este año, otra vez, no, no, no es justo. Alicia, Fátima, mira, el panorama en esta situación, cuando nosotros estuvimos aquí en el mes de abril, el agua llegaba literalmente hasta la altura de este grifo para incendios, ¿no? Pero lo que dicen los vecinos es que en ese momento toda esta avenida era literalmente un río. Nosotros lo podemos comprobar con las imágenes que acompañan este vivo. Y se puede observar que hasta el momento no hay ninguna obra de envergadura. ¿Qué es lo que dicen los vecinos? Que ellos lo que van a hacer, si es que se vuelven a inundar, van a denunciar a la propia presidenta y a la ministra de vivienda. ¿Cómo está? Y además, sí, hay que poner en contexto, estamos hablando de una zona muy cerca también al centro de la ciudad de Piura, ¿verdad, Julián? Apenas 10 minutos y que se ha visto grandemente afectado y que aún esta cercanía ni siquiera está siendo atendido de la forma en la que se han comprometido y corresponde para estos ciudadanos, Julián. Muchísimas gracias, Julián, por la información en vivo. Gracias por todos los detalles de esta situación. Y con esto cerramos alerta niña. Hola, no olvides suscribirte al canal de Latino Noticias y compartir nuestro contenido. Tenemos mucho más para ti. Gracias. 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 Gracias.